La gente también tocó a Colón, y vamos a aprovechar, esto es el once titular, once titular de... ¡Vamos! 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 A punto muy en tal ataque, en el medio campo, el zapatazo va cayendo, aquí encuentra este habilidoso número once con Robinho, parece que a lo vato penal, le gustó para penal Rosales, aquí lo vamos a platicar todos, vamos a ver que dice Malé Rosales. ¿A qué encuentra este habilidoso número once con Robinho, parece que a lo vato penal? ¡Gol! 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 ¡Lo paró! ¡Lo tocó! ¡Pero llevaba potencia el disparo! Fortuna tuvo el delantero del Boca ¿Cómo se llama el delantero del Boca? Y mala suerte tuvo el portero El cancerbero del equipo Carva Gol, lo paró, lo tocó Pero llevaba potencia el disparo Gol, lo paró, lo tocó Pero llevaba potencia el disparo Acaba el balón descendiendo Es hueso más que todo, la peina capitán A buscar el área contraria Claro, no podemos nosotros emitir un juicio En relación a lo que está pasando en este momento Es decir, está para que gane X o Y Patriotas, Jorge Bautista Arita Un saludo desde Wisconsin Aquí ataca, ataca, Boca Peligro frente al marco Gol, gol del Boca Gol del Boca Se volvieron a dormir Los defensas El balón sobró Y le quedó a este muchacho Número de defensa central Ya vamos a investigar Se durmió Y quedó la pelota sobrando Y ha clavado el 2 por 1 Lo que decíamos, Rosales Que el Boca estaba jugando sin miedo Jugando a ganar Claro, el equipo Boca Junior Se pone a ganar al minuto 13 Ya de la parte de complemento Una jugada por... Saca, ataca, Boca Peligro frente al marco Gol Gol, gol del Boca Gol, gol del Boca Se volvieron a dormir Los defensas Saca, ataca, Boca Peligro frente al marco Gol, gol del Boca Gol, gol del Boca Gol, gol del Boca Gol del Boca Se volvieron a dormir Los defensas Así es una pelota En Ponar del jugador Hace el recorte Le pegó de surta Y esa pelota Sí, aquí hay peligro de gol El Carva, el Carva, el Carva Ay, la hicieron Esta es la última La cobraron en cortito El balón La perdieron Se acabó Celebre el Carva Se abre el Boca Se acabó Se acabó Ha perdido Tristemente El Carva Qué lástima Qué pesar da Porque es un equipo Que necesita de triunfos Está mal en la tabla De posiciones Pero ni modo Esto es fútbol Pues el hombre Tiene que apelarse Al reglamento Ahí se va a poner de pie El defensor Del equipo Boca Junior Que gana el partido 2 a 1 Muchas gracias A la gente que nos ve En el departamento De Colón Y por supuesto En un lanchito Y todo el Valle De La One Vamos a ver el WhatsApp Rapidito Teca Soy de Zabal Lo veo Apoyando al Carva Saludos A mis ojitos bellos Eh Pucha Mario Luis Saluditos Con anillo